Bien, ese Carlos Yo soy el capitán del micro Yeah, 2021 Es el 2013 Una canción más Para todos aquellos que tengan un amor imposible O para alguien especial Ok Esto dice sí, 2021 Solo déjame decirte Que a ti te quiero Sin ti no sé qué pasa Mis días se vuelven negros Y no te miento cuando digo que te quiero amar Mis días contigo cada día se vuelven especial No sé qué pasa cuando yo a ti te observo Miro despacio y lento porque yo a ti te quiero Deseo decirte que para mí tú eres especial Vierro mi mente y me dice que yo no te puedo amar Estás con otro y sé que eres feliz Pero mi corazón no aguanta por ti sufrir Eres tan bella Para mí eres hermosa Cada que yo te miro se me olvidan malas cosas No sé cómo decirte todo esto que siento Pero yo estoy dispuesto a pagar por ti el precio Como decirte que te quiero y que me encantas Bueno lo sé Pero cada día me matas Decirte que te quiero a mí ya se me hizo costumbre Te amo Y cada que te miro mi corazón huye Te quiero y ya no sé más qué hacer Mi corazón decide que yo no te puedo ver Decirte que te quiero a mí ya se me hizo costumbre Te amo Y cada que te miro mi corazón huye Te quiero y ya no sé más qué hacer Mi corazón decide que yo no te puedo ver No me importa lo que pase aquí siempre se iré Y no importa lo que pase contigo siempre estaré Yo nunca voy a dejarte ni mucho menos soltarte El mejor acompañante el que tú siempre soñaste es eso y yo Varios años pasaron siempre fui yo Cómo expresar lo que siento si no me das chance y yo Veinticuatro horas pendiente disponible para ti De todos tus pretendientes yo soy el que hace feliz Todo el día no te saco de mi mente así sonrías Por las noches apareces en mis sueños Estás quien lo diría Que se pase el tiempo juntos que no seré en balde Y si tú no estás mi mundo se deshace Déjame decirte lo que siento Aquel tonto no merece todo esto quizás no miento Dame la mano tan solo una oportunidad Voy a amarte por siempre para siempre en la eternidad Decirte que te quiero a mi ya se me hizo costumbre Te amo y cada que te miro mi corazón huye Te quiero y ya no sé más qué hacer Mi corazón decide que yo no te puedo ver Decirte que te quiero a mi ya se me hizo costumbre Te amo y cada que te miro mi corazón huye Te quiero y ya no sé más qué hacer Mi corazón decide que yo no te puedo ver Dice 2021 2021 Captain Wem Records Tengo un día a lo que se me hizo costumbre Dice 2021 Editorial después de la afe ¡Gracias!